a un nuevo video ahorita estamos con fantasmas valle de chalco aquí tenemos a un carnalito y a toda la multitud está allá atrás entonces ahorita recuerden que mi canal se llama felino mis rodadas den like a los videos, compartan con los amigos y esto es parte de la aventura ahorita estamos en el aniversario de fantasmas, valle de chalco buen ambiente, buenos carnalitos que nos encontramos por acá tomándonos fotos ya saben para acá y para allá, entonces ahorita continuamos el video, cambie fuera el chaguan verde si 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 déjame ver a ver si 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Soy un chavo de horas! ¡Llevar los balones! ¡Soy un chavo de horas! ¡Pobre, llego, sepa, buscaba! ¡Soy un chavo de horas! ¡Soy un chavo de horas! ¡El bachón ya no va! ¡Bien, bien, bien! ¿Cuánto, cuánto? ¡30! ¡30, 30, 30! ¡30, 30! ¡30, 30! ¡Cuánto ya te he sacado a verba! ¡Echale, chale! ¡Cuánto, cuánto! ¡60, 60, 60! ¡60, 60! ¡Cuánto, cuánto! 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 ¡Cuánto! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien! ¡Me va bien! ¡Mandan un saludo! ¡Saludos para quién! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Puedo comenzar! ¡Ahí va! ¡Ay, perdón! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuñade! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!